¿Qué es la situación del mercado de divisas? Un gusto. Bueno, vamos a empezar hablando de esa paridad euro-dolar, un tema del que se viene comentando de todo a lo largo de los últimos tiempos. Incluso los expertos de Goldman Sachs hablan de niveles por debajo del 1 a 1, de 0,80. ¿Usted está de acuerdo con ellos? Bueno, 0,80 es el nivel de inicio del euro cuando se puso en vigencia en enero de 2002. Creo que está un poquito lejos todavía. Lo tenemos en un nivel de 1,05. Entiendo que la paridad de 1 a 1 no es más que un nivel más, un nivel psicológico del mercado, que puede ser vencido. Pero me parece que está todavía muy lejos de volver a la zona de 0,80. No hay condiciones para que el euro vuelva tan abajo. El dólar está, francamente, muy fuerte en todos los frentes, pero está dentro de un ciclo que habrá que ver qué alcance puede tener cuando la Fed empiece a aumentar sus tipos de interés. Cosa que todavía no está confirmada. Sigamos con el euro dólar. Ábrenos de cuáles son sus previsiones de cara a un mes y a tres meses vista. En un mes es probable que lo veamos cerca de la paridad e inclusive algo por debajo de la paridad. Pero no hay que olvidarse que a partir de este mes de marzo se implementa un plan de estímulo aquí en la eurozona con 60.000 millones de euros, que en los primeros meses va a impactar negativamente en el euro, pero que paulatinamente le va a dar cifras macroeconómicas positivas a todo el bloque. Con lo cual el euro va a perder posiciones en un primer momento, pero de aquí a tres o cuatro meses no me extrañaría verlo por encima de 1.10 o 1.12 nuevamente. Hablamos de los planes aquí en Europa, pero los planes en Estados Unidos pasan por subidas de tipos próximamente por parte de la Reserva Federal. Esas subidas de tipos, ¿hasta dónde podrían hacer dispararse al dólar? Bueno, hay una expresión que ya no se utiliza más, pero sí se hacía hace muchos años, cuando la FED aumentaba los tipos de interés en cada uno de sus encuentros. Y es la suficiente o no suficiente o suficiente volumen de aumento de tipo de interés. Es decir, si fue dentro de la expectativa del mercado o no ese alza de tipo de interés. Actualmente el 0.25 aparece como una tasa muy baja. La mayoría de los expertos opinan que entre junio y octubre podría haber un aumento de tipo de interés, pero habrá que ver en ese momento si el mercado no considera insuficiente un alza a 0.5 o 0.75%. Entiendo que una tasa de interés por encima del 1% ya podría nuevamente generar perjuicios en la economía norteamericana, con lo cual la FED va a moverse muy paulatinamente en ese sentido. Es probable que terminen los tipos de interés este año en el orden del 0.5%. Toda esta fortaleza del dólar está penalizando a los países latinoamericanos. ¿Cómo pueden enfrentarse a esta situación? Bueno, muchos países ya están devaluando sus monedas. Brasil tiene su moneda real en mínimos de 2003. México lo tiene en mínimos de 2009. Está bien que muy influido por el precio del petróleo, que está muy bajo. Lo mismo Colombia, que tiene su tipo de cambio por encima de los 2.400 pesos. Estuvo en 1.800 hace menos de un año. Y Argentina, que tiene un tipo de cambio intervenido, administrado por el Banco Central, que tiene una devaluación pendiente. Las medidas que están tomando los bancos centrales es, bueno, justamente devaluar, acompañar el alza del dólar sin ponerle mucho freno. Pero en la mayoría de los casos, estos países tienen un colchón en dólares que les permite justamente soportar esta embestida del dólar. No en todos los casos. Argentina no lo tiene, Venezuela tampoco, pero la mayoría de los países latinoamericanos sí lo tienen. Se habla de que estamos entrando en un nuevo capítulo, en esta guerra de divisas, donde predominarán las divergencias entre los bancos centrales. En este sentido, dicen los expertos, que hay como tres tipos de bancos centrales, los expansivos, los neutrales, y los que normalizarán las políticas en 2015. ¿En qué grandes grupos ubicaría usted a cada uno? ¿En cada país? ¿En qué grupo? Bueno, la eurozona no va a cambiar su tipo de interés, evidentemente. Lo que está buscando es generar justamente la expansión de la economía, va a mantener un tipo de cambio cercano a cero como el actual. Estados Unidos es probable que lo normalice. Hablo de los países que encabezan cada grupo. Es probable que comience a normalizar sus tipos de interés. Y los que van a bajar los tipos de interés, hay algunos países del sudeste asiático que lo vienen haciendo en los últimos dos meses, y nos quedan los países de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, que todavía mantienen tipos de interés muy altos, por encima del 2,5 o 3%. No son altos, pero sí lo son en función de cómo se están moviendo Estados Unidos y Europa. ¿Y China qué papel va a jugar en toda esta guerra de divisas? No lo vemos como un país que pueda todavía entrar en el mercado libre de cambios. Hace muchos años se viene hablando de China como el protagonista futuro del mercado. Cuando ingrese, por supuesto, va a tener un peso muy importante, pero actualmente su papel pasa por arbitrar entre el euro y el dólar. Cuando China cambia sus criterios de reserva de divisas y pasa de dólares a euros, es ahí donde siente mucho el dólar o el euro en sus tipos de cambios, pero no por la moneda local, por el yuan que todavía no actúa libremente en el mercado. Y para terminar, nos gusta siempre acabar con las recomendaciones de los expertos, en este caso, ¿cruces favoritos, expectativas? Mira, dentro de lo complejo que está el mercado de divisas, la libra esterlina está ofreciendo movimientos mucho más técnicamente apreciables que otras monedas. El euro, vemos que está muy débil y tiene movimientos muy imprevisibles, el yen japonés que está también semi-intervenido, devaluado artificialmente. La libra esterlina se mueve más libremente y tiene un objetivo bajista en la zona de 1,42, desde 1,47 que está actualmente, y por debajo de ese nivel en 1,35. En ese caso, sí, el euro estaría justamente en la zona de 0,80, pero es algo bastante más improbable. De modo que los pares de la libra esterlina hoy aparecen como los más atractivos de todos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Adrián. Terminamos aquí. Gracias por estar con Bolsamanía. Gracias a ti.